Gracias. Vamos con la última pregunta de don José Ramón Arrieta, relativa a si el Gobierno está dispuesto a transferir al Gobierno vasco la gestión del servicio de cercanías en Tirún y Brincola. Tiene la palabra el senador Arrieta. Señor presidente, secretario, muchas gracias. Es una pregunta que se formuló como escrita el 5 de octubre de 2016 y que se contestó el 6 de marzo de 2017. Y entonces, que la hora la traíamos como oral para aclarar algunos conceptos. Ahí se hace referencia a que en una sesión plenaria del 4 de noviembre de 2015, las juntas generales de Guipúzcoa, de lo que fue además por unanimidad, solicitan al Gobierno la transferencia de este servicio ferroviario Irún-Brincola al Gobierno vasco. Y entonces, la respuesta que usted amablemente o el Gobierno nos envía, dice que en caso de que existiera petición, pues que se tomaría en consideración. Entonces, ahí nos hemos quedado un poco dudosos. Gracias, señoría. Tiene la palabra la secretaria de Estado. Muchas gracias, presidente. Señoría, se refiere usted a transferencia del servicio de cercanías ferroviarias entre las estaciones de Irún y Brincola y solicitado por las juntas generales de Guipúzcoa. Como sabe, llevamos ya unos años inmersos en una reordenación completa del transporte por ferrocarril de competencia estatal como consecuencia, a su vez, de las sucesivas reformas que han sido promovidas por la Unión Europea a través de los correspondientes paquetes ferroviarios. Es este un sector en el que la comisión se ha mostrado especialmente activa desde hace más de dos décadas, guiadas por el objetivo último de impulsar el desarrollo de un ferrocarril eficiente y competitivo dentro del mercado único y convertirlo en un modo de transporte fundamental para la integración de las economías europeas. En el caso español, recientemente se ha publicado la Ley 38 de 2015 del sector ferroviario. Esta nueva ley incorpora al ordenamiento español las normas contenidas en la directiva de 2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único que no solo refunde y simplifica en un texto único las directivas integrantes del primer paquete, sino que también modifica bastantes preceptos anteriores e introduce nuevas disposiciones para recoger los últimos requerimientos comunitarios. Mientras sentar las bases que facilitan la apertura gradual del mercado en este modo de transporte y la aparición en él de nuevos operadores, se incorporan, entre otras muchas cuestiones, las relativas a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad. Este régimen legal se apoya en tres pilares. En primer lugar, separación orgánica y funcional de las actividades del administrador de infraestructuras y la explotación de los servicios de transporte, que ha conducido a la segregación institucional de las áreas de gestión de infraestructura y de operación del transporte y la creación de entidades públicas empresariales, administrador de infraestructuras ferroviarias y renfe operadora. Y, en segundo término, un proceso de liberalización progresiva del transporte ferroviario con aperturas sucesivas a la competencia del transporte de mercancías, inicialmente del internacional de viajeros a continuación y, recientemente, la iniciada del transporte interior de viajeros. El tercer pilar fue la creación del órgano regulador, el Comité de Regulación Ferroviaria, al que se comentaron funciones de supervisión y resolución de conflictos entre el administrador de infraestructuras y los operadores del mercado ferroviario, o de estos entre sí, para garantizar el correcto funcionamiento general del sistema. Le refiero a todas estas cuestiones, señoría, porque interesa tener en cuenta el carácter global y estratégico que tienen todas estas reformas acometidas durante los últimos años. En el ámbito interno, otro de los elementos significativos que hay que señalar es el cumplimiento de la sentencia 245-2012, de 18 de diciembre de 2012, del Tribunal Constitucional, en relación con la determinación de las líneas integrantes de la red ferroviaria de interés general, que dio lugar finalmente a la aprobación de la orden FOM 710-2015, de 30 de enero, por la que se aprueba el catálogo de las referidas líneas. Se trata esta de una cuestión controvertida en la que ambas Administraciones, Gobierno vasco y Gobierno de España, han tenido diferencias de criterio en la aplicación de la ley, por lo que respecta a las líneas que atraviesan el territorio autonómico y para cuya interpretación ha intervenido, como he dicho, el Tribunal Constitucional. Tras la publicación de la orden ministerial por parte del Gobierno vasco, se presentó una cuestión de inconstitucionalidad en la que se recurrió el catálogo de la red ferroviaria de interés general del Estado, aprobado por Fomento en el 2015, considerando que una serie de líneas o tramos incluidos en el catálogo deberían ser de competencia autonómica. El Tribunal Constitucional ha resuelto el pasado 23 de junio de 2016 este conflicto, estimando que deben ser excluidas de la red estatal las líneas de ancho métrico, Ariz, Basurto, Hospital y Luciana Baracaldo y Raurregi, y desestimando el resto de peticiones. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra la persona. Señor secretario, ha sido súper explícito. Me leeré el diario de sesiones. Yo pensaba que me iba a responder, y igual me ha respondido. En la respuesta que he escrito decía, si se produce una petición formal de transferencia, ésta será analizada en los términos previstos en el marco de competencia existente. Lo que pasa es que luego, según el acuerdo que hizo usted el 23 de junio del 2016, esto se ha resuelto ya, desfavorablemente. Pero cuando acabo la pregunta era que se ponía en duda o ponía yo en duda la interpretación que hacía de su escrito, de que realmente hubiese existido una petición formal de negociar con ustedes a este respecto. Gracias, señoría. Tiene la palabra el secretario de Estado. Gracias, presidente. Fomento siempre está abierto al diálogo sobre esta y otras cuestiones, tanto con el Gobierno vasco como con el resto de las instituciones vascas. No obstante, hay que estar a lo dispuesto en la Constitución y en la legislación sectorial vigente, la Ley 38-2015 del sector ferroviario, que establece los criterios para incluir una determinada línea en la red ferroviaria de interés general del Estado. Creemos que las líneas de ancho convencional del País Vasco soportan trayectos de conexión actuales o futuros con instalaciones de interés general y conviven con líneas de largo recorrido, lo que aconseja analizar esta cuestión con el oportuno detenimiento con el fin de no segmentar o impedir el funcionamiento eficaz del sistema ferroviario. Muchas gracias.